La pavimentación de la trocha este Que es la pavimentación de la trocha este del boulevard que viene del hospital Mario Rivas y que va hacia el puente del río Santana Gracias a Dios en este momento ya, este día damos por inicio a la fundición de losas de concreto de 20 centímetros y estas fundiciones las haremos día de por medio hasta llegar a mediados de diciembre donde daremos por concluido la parte más grande que es la de losas y ahí solo nos vamos a concentrar en bordillos y aceras y cosas pequeñas para que antes de que finalice el año podamos ya oficialmente dar paso a los vehículos Sí, este proyecto para mí es una solución más de los que el alcalde ha prometido para la ciudad y de esa manera poder aliviar poco a poco los sitios de congestionamiento Este que queda, digamos, colindante a la Universidad Autónoma es bastante fuerte los congestionamientos que hay en horas pico y esto va a aliviar esa situación Sí, estos proyectos son ejecutados a través de los fondos que son recibidos de las casetas de viaje y son devueltas en obras a la ciudadanía de la Universidad Autónoma